vamos a comprobar si primero vamos a comprobar si sabe, si sabe no, seguimos, pero si no sabe esto que estoy haciendo es la escalerita, vale la escalerita de los números enteros, y aquí pongo todos los números enteros que hay todos no, pues, ser infinitos, pero por lo menos unos cuantos, para saber hacer cuentas entonces yo te voy a preguntar, para saber si saben los números enteros, ¿cuánto es? 5 más 2, ¿cuánto es? 5 menos 2, ¿cuánto es? 2 menos 5 ¿y cuánto es? menos 5 menos 2, venga 5 más 2, bien 5 menos 2, 3 2 menos 5, no, para eso es donde voy, no si tú tienes 2 euros y compras algo que vale 5 euros no, yo voy al kiosco, yo digo Juan, dame, Juan León, dame 5 euros de caramelo, ¿vale? pero solo le doy 2 euros, ¿qué me dice él? ¿qué me dice? si me ha vendido 5 euros de caramelo, y yo le doy 2 euros de caramelo, ¿qué me dice él? que me falta, ¿qué qué? que me falta que me faltan, ¿cuánto me falta? 3 me faltan 3 me faltan 3 euros y ahora, menos 5 menos 2 menos 5 quiere decir que yo le debo 5 euros a Juan León, le debo 5 euros y voy y compro caramelo de 2 euros ¿cuánto dinero le debo? es que él me fía, se fía de mí no, no, a ver yo le debo ya 5 euros de antes de otros días y ahora me llevo 2 euros de caramelo ¿cuánto le debo? le debo me faltan 7 ¿vale? aquí yo prefiero verlo aquí porque aquí se ve muy fácil solo es subir y bajar 5 más 2 subo 5 y subo 2 ¿cuánto es? 7, ¿no? acabo en el 7 ahora, si subo 5 y bajo 2 ¿en cuál acabo? en el 3 5 menos 2, 3 y ahora viene lo bonito y ahora viene lo bonito del 2 si yo subo 2 y bajo 5 2, 3, 4 y 5 ¿dónde acabo? menos 3 lo veo, ¿no? 2 menos 5 menos 3 y ahora y ahora si bajo 5 bajo 5 bajo 5 y luego bajo 2 ¿dónde acabo? ¿está entera del dibujito esto? por ejemplo cuando yo tengo un dibujito tengo que depende del signo y yo no te quiero enseñar a la regla yo quiero que lo entiendas y luego te enseño a la regla quiero que que veas esto y quiero que me dibuje estas 4 cuentas ¿estás enterado de esto o no? ¿seguro? pues que te voy a mandar 500 más ahora mismo si no te quiero enseñar la regla hasta que tú no entiendas lo que estás haciendo cuando entiendas lo que estás haciendo entonces te digo mira la regla es esta si pero no quiero enseñarte ninguna regla quiero que lo hagas tú y que lo pienses esto sabes hacerlo ya pero esto esto es que llevo 2 euros y le compro 5 euros de caramelo le debo 3 euros y esto es que le debía 5 euros y me llevo 2 euros de caramelo pues le debo más dinero le debo 7 euros ya pero te tienes que acordar ¿cómo te acuerdas? tienes que tomar punto o algo y quiero que lo hagas ahora y que hagas esto para los 4 y ahora te pongo yo unos cuantos para que los hagáis si los hacen entonces te digo mira pues una regla mucho más fácil ¿cómo te acuerdas? ¿cómo te acuerdas? ¿cómo te acuerdas? Gracias por ver el video.